Hola pola amigas o pola amigos, el día de hoy les tengo otro nuevo cuento de mi super libro y el día de hoy les voy a contar una historia de Coco Chanel ¡Vamos a comenzar! Cuando ella era pequeña vivía en un convento de monjitas Las monjitas le enseñaban a coser Pero ella solo cosía ropa blanca y ropa negra Esa era la vestimenta de las monjitas Esa era la vestimenta de las monjitas Su verdadero nombre era Gabriel Chanel Cuando creció, trabajó en el día como costurera y en la noche como cantante en un bar Los chicos que la veían en el bar la llamaban Coco Chanel como apodo Y así se quedó para toda la vida Un día ella quiso cumplir su sueño Su sueño era tener una tienda en París Así unos vestidos maravillosos Un amigo lo ayudó con los gastos Y ella solo empezó a coser, 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 coser Su ropa era blanco y negro Pero ella lo hacía de una manera distinta la ropa Era tan bonita que no importaba de qué color era Coco también tenía una frase Coco Chanel decía Que algunas personas creen que el lujo es lo contrario a la pobreza Eso es falso El lujo es lo contrario a la vulgaridad Bye 5, 4, 3, 2 ¿Escuchen él? Vivía en un conjunto de monjas O de monjitas En un convento Hola, poliamigas O poliamigos Coco Chanel vivía en un convento de monjitas Las monjitas le enseñaban a tecer ¿A tecer? Cuando ella era pequeña vivía en un convento de monjitas Las monjitas le enseñaban a tecer A coser Pero ella solo sabía que ser Vamos, vamos Coco Chanel decía Algunas personas creen que el lujo es lo contrario a la mujer Creen, no creen ¡Gracias por ver!